Para que puedas brillar, para que puedas brillar, para que puedas brillar. Para que puedas brillar, para que puedas brillar, para que puedas brillar. No hay nadie, no más se importa de que Jesús venga a todo lugar. Venga a todo lugar, Señor Jesús venga a todo lugar. Venga a todo lugar, lleno de Jesús venga a todo lugar. Venga a todo lugar, para que puedas brillar, para que puedas brillar. Venga a todo lugar, lleno de Jesús venga a todo lugar. Para que puedas brillar, para que頻 a todo lugar. Venga a todo lugar, lleno de Jesús venga a todo lugar. ¡Gracias!